El canciller de la República, Carlos Castaneda, dijo este jueves que respeta la decisión del gobierno de Estados Unidos de nominar a un nuevo embajador para El Salvador. Expresó que es un cambio normal y que no tiene nada que ver con que rompieran relaciones con Taiwán y abrieran con China. Corresponde a cada estado que varían los tiempos, en el caso de los Estados Unidos de América, el periodo es de tres años. Sin embargo, en el caso de Estados Unidos, pasa la embajadora o embajador propuesto por la ratificación del Senado. Por la ratificación del Senado. Es decir, es un proceso que hay que respetar y respetamos de acuerdo a la soberanía de cada país, de cada nación, de cada estado. Mientras que la viceministra para salvadoreños en el exterior confirmó que conocieron la información del nuevo diplomático estadounidense desde abril. Desde abril está la solicitud de beneplácito del nuevo embajador en el país. Por eso no lo vemos relacionado con lo que usted está pensando. Sí, ya le decía, desde abril está la solicitud de beneplácito y ya está otorgado el beneplácito, antes de que la embajadora fuera a Estados Unidos. En cuanto a la decisión de un juez de San Francisco que prohibió al gobierno del presidente Donald Trump poner fin al estatus de protección temporal TPS, Magarin dijo que es una buena noticia, aunque no sabe cuánto podría durar. Bueno, fueron 175 mil salvadoreños los que fueron beneficiados con la última prórroga del TPS que dio la administración actual. La medida cautelar va a durar lo que dure el proceso que ha resuelto el juez y hasta que haya una resolución definitiva va a mantenerse. La decisión del juez federal de Estados Unidos implica que los inmigrantes pueden seguir amparados bajo el estatus temporal independientemente de las fechas fijadas por Trump para abandonar el país, que en este caso para los salvadoreños vencía en septiembre de 2019. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de la prensagrafica.com.